Buenas, muy buenas, como no podía faltar en mi bibliografía de vídeos de youtube quería hablaros del badeador nosotros le llamamos peto pero es badeador exactamente hay muchas clases de badeadores y de tirantas de dos piezas con botas unidas estilo mono después hay de neopreno los hay de plástico los hay de material en fin hay infinidad de petos normalmente se mete hasta medio cuerpo pero si entras un poquito más es conveniente que te pusiera un cinturón apretado o una cuerda apretado en el pecho para que por si te entras más de la cuenta que no se te entre el agua si te entra el agua es muy difícil después vaciar de agua porque estás dentro del pantano y los suyos que lleves una navaja o algo por si te pasa eso relajarlo corriendo y que no te pase esto lo suele llevaba mucho los marineros los que pescan al lavar los de pesca con mosca lo suelen llevando menos dos patos vetos o badeadores los que llevan los patos también suelen llevar badeadores de invierno de verano lo hay de todas clases y es conveniente eso y qué he decidido del badeador que lo hay de muchos precios que para guardarlo es importante guardarlo colgado de tal manera que te quede guiso y no tenga arrugas porque si lo guardas arrugado doblado crea unas arrugas y esas arrugas se suelen rajar y cuando te quedes por el badeador está rajado los petos que van completos estilo mono lleva las botas incorporadas hay que tener mucho cuidado con la bota y la unión del pantalón porque por ahí se raja el badeador y por la suela de las botas los hay que son sin botas pero es más borrosos tienen un comprar una botas especiales y unos pantalones especiales para para poder mederte entonces mejor y que sea en intericio los señuelos es importante que no tenga en el bolsillo que te trae normalmente en el pecho o una mochilita que hay o un chaleco que hay la pala precisamente que se parte en dos y sólo te queda la parte del pecho y puedes meter ahí los señores es importante que la mano del carrete siempre esté arriba cuando entres en el agua para no mojar el carrete y eso es un poco lo que os quería hablar sobre el badeador porque no lo tenía en mi lista de vídeo y me gustaría tener logrado así que espero que haya gustado y sobre todo suscribirse si podéis muchísimas gracias